¡Hola! ¿Cómo están, gente de YouTube? Pues aquí estamos en la parte número 21 de todos los errores de Dragon Ball en latino de Seldio. Y bueno, vamos a verlo, ya que ya está en el capítulo 135, ¿eh? Así que bueno, ya está ya cerca ya para terminar toda la etapa de Goku Niño. Y se viene Z. Gente, estoy hasta los cojones de la época de Goku Niño. A ver, son 20 capítulos, exceptuando este, que ha hecho de toda la etapa de Goku Niño. Y en castellano ha hecho muchísimo menos, ¿ok? Por eso dice que está hasta los cojones porque ya no quiere hacer más partes, ¿ok? De repente esta será la última, entonces. Vale. Así que me comprometo a terminarla en este mismo video. Ah, bueno, ya. Ya se va a acabar. Además que, obviamente, hay muy pocos errores. Por eso es que va a remarcar lo más remarcable y ya está, ¿no? Eso es lo bueno porque recordemos que desde los 60 capítulos, del 1 al 60, había muchísimos errores, ¿eh? Venga, rapidito. Aquí Krilin mueve la boca, pero no dice nada. Ah, yo no me había dado cuenta de este detalle. O sea, a ver, como que no se nota, ¿no? Cuando tú lo ves en la escena, no se nota que esté hablando o moviendo algo, ¿eh? Aquí Krilin mueve la boca, pero no dice nada. Vale. Se nota como alguna vibración ahí en la K, en la parte del cuello y un poco de la mandíbula, ¿no? Que parece que la estuviera moviendo. Vale, pero eso de cerca, porque de lejos no se nota casi nada. Yo no sabía que aquí había diálogo, pero bueno. En japonés vamos a ver cómo es, ¿no? De repente Sergio lo muestra. Lo que debería decir... A ver, qué sorpresa. Es aquella chica, ¿no? Ah, esto dice, vale. Es esto. Ahora viene uno de mis temas favoritos de este doblaje. Está el árbitro aquí apuntando los nombres de los luchadores. Y Krilin ve uno que le llama la atención y le pregunta al árbitro. Disculpe, dígame quién es Mayunia. Ah, claro, sí, acá dicen Mayunia, sí, sí. Y esto creo que lo remarqué en los errores de Dragon Ball en castellano. Que lo correcto es decir Mayunia. Pero bueno, ustedes en los comentarios me dicen si realmente lo correcto es decir Mayunia o Mayunior. Que pueden ser los dos. ¿Ok? Y creo que en castellano dijeron M.A. Junior. O sea que no lo pronunciaron bien, el M.A. O sea, tenían que decir Mayunior, ¿no? Algo así. Sí, pero bueno. Ay la verga. Mayunia. Que este es Mayunia. Sí. En latino lo bueno es que no lo cambian tampoco. Ah, es esta persona. Él es Mayunia. Pero me da risa cómo le pone el este. Mira, mira. Es esta persona. Él es Mayunia. Ahí el tic como si fuese un video de terror, ¿no? Al estilo Dross. Y ahí le pone el piccolo. ¿Qué? Esto está relativamente mal. Y quiero mencionar... Relativamente mal. Esto ya... Bueno. Yo dije que lo correcto era decir Mayunia. Me puede equivocar. ¿Vale? Pero recordemos que en Japón también utilizan palabras en inglés y a veces que no lo pronuncian tan bien. Pero, como ya dije, ustedes me dicen si lo correcto es decir Mayunia o Mayunior. Y me pueden enviar, por ejemplo, ¿no? Algún... Alguna escena del japonés. ¿Qué es lo que realmente está diciendo, no? Si es Mayunia o Mayunior. Porque de repente en japonés pueden decir Mayunia. Y acá, pues, obviamente lo traducen como Mayunior. No sé. Ustedes me lo dicen en los comentarios. ...porque he llegado a encontrarme locos diciendo que el verdadero nombre de piccolo es Mayunia. A ver, gente. La cosa es así. Dicen Mayunia y está mal. Lo que deberían decir es Ma-Junior. Es decir, el kanji de Ma, que significa demonio. Sí, ese sí. El kanji de Ma es maldad. Y Junior. Pero aquí lo han dicho mal. En plan, Mayunia. Y, ala, ya está. Esto en castellano lo hicieron un poco mejor. Tercer combate. Junior contra Acrylí. Junior. Y en Z dijeron M.A. Junior. Vale, acá se les olvidó el Ma. Pero creo que esto sí lo mostró Selion, ¿eh? En los errores del castellano. Sí lo mostró. Esta escena, creo, ¿no? Me lo dice en los comentarios. Creo que sí lo mostró. Aunque se dejaron el Ma por el camino. Y bueno, solo añadir que esto de Mayunior, Mayunia, es solamente el seudónimo que usa piccolo para... Sí, no es su verdadero nombre. Es solamente el seudónimo para que no lo confundan con piccolo. Pero es algo ridículo porque si él se puso el nombre de Mayunia y después reveló a todos que él es piccolo, pues queda muy raro. O sea, que la gente, otra vez, que aparece este personaje que se parece al que apareció en el anterior torneo, muy antes, y que se inscriba con el nombre de Mayunia. ¿No les recuerda a ese mismo que se inscribió con ese nombre? Muy raro, ¿no? Es un error que me imagino que se le pasó a Toriyama. Apuntarse a los torneos. No es su verdadero nombre, ni ninguna fumada de esas. Pelea de piccolo versus Krilin. Vale. Sobre este tema de Mayunia, ya saben, ustedes me lo dicen en los comentarios, que es lo correcto, y me muestran una escena del japonés que realmente, que es lo que dice. Porque de lo que yo recuerdo, anteriormente yo había buscado así, que era lo correcto decir, y hay algunos foros, ¿no? De Dragon Ball tal, que decían lo correcto ahí, debajo, ¿no? Debajo de piccolo daimao, todo eso, ahí decía Mayunior, y también decía Mayunia. Y vemos esto. El, el Sanso Ken. ¿Cómo? Ah, vale. Sanso Ken. Pero anteriormente creo que Selio mostró que las técnicas de las multiimágenes, que es el Sanso Ken, decían técnica multiimágenes, y también decían el Sanso Ken. O sea que van variando entre esos dos. ¿Vale? ¿Cómo? Pero no habíamos creado que era técnica multiimágenes. Ajá, la técnica de las multiimágenes. Sí, van variando, de esas dos. Bueno, ahora al menos lo dicen bien. El, el Sanso Ken. ¡Krylin, está detrás, está detrás de ti! Estuvo cerca. Uh, verdad, esto me acuerdo. Y esto me pareció raro porque Piccolo no movía la boca en ningún momento. O sea, es como si lo estuviera pensando, pero aquí es como si lo estuviera diciendo directamente a Krillin. Esto es rarísimo. Y que esto no está ni disimulado. Piccolo habla sin mover la boca. Estuvo cerca. Y aquí con ese golpetazo, después Krillin se levanta. Obvio, porque si no ella hubiera estado muerto y Piccolo hubiera sido descalificado. Y bueno, y se rinde. ¿No? El golpe fue muy fuerte. Ok, siguiente pelea. Aquí hay un diálogo raro. El verdadero poder de ambos participantes es igual. El arco... Mmm, el poder de ambos es igual. A ver, sabemos que Goku con la ropa pesada, sí es igual de fuerte que Tenshinhan. De eso no lo vamos a negar. Y en lo único que Tenshinhan le gana aquí a Goku con ropa pesada es en velocidad. Porque en fuerza tienen casi el mismo poder. ¿Vale? Así que no encuentro error aquí. El árbitro dice que tienen un poder igual. Y eso es correcto. Ok. ¿Cuál es el error? A ver, hasta el momento sus fuerzas están muy igualadas. ¿Vale? El problema es lo que pasa ahora mismo con esto. Ah, vale, vale. Cualquiera de los dos tiene la posibilidad de ganar. No está equivocado. No tienen el mismo poder. ¿Qué? Espera, espera, espera. La posibilidad de ganar. No está equivocado. No... No está equivocado. O sea, le está dando la razón al... Al árbitro. Tienen el mismo poder. O sea que el maestro... Esto es raro. No está equivocado. No tienen el mismo poder. No tienen el mismo poder. ¿No? Especificando. Porque aquí Kameisenin se da cuenta de que Goku obviamente es más fuerte que Tenshinhan y que todavía no está peleando con todo su poder. Y es obvio. Rossi dice que el árbitro. Rossi dice que el árbitro no está equivocado, pero aún así le corrige y dice que no tienen el mismo poder. Pero a ver, entonces el árbitro está equivocado o no. Aquí tenemos otro caso del... Sí. Aquí faltó coma. En no, coma. ¿Ok? Sí. Falta una coma. Importante uso de las comas. Exactamente. En vez de no está equivocado, debería decir no, está equivocado. Aunque me hubiera gustado de que diga, no, el árbitro está equivocado. No, mejor. Pero acá dice, no, no están tan igualados. Vale. Acá Kameisenin especifica que no están tan igualados. Pero recordemos que Goku y Tenshinhan tienen casi el mismo poder con Goku con ropa pesada. Pero Tenshinhan solamente lo supera en velocidad, porque en fuerza no, pero en velocidad sí. Lo podemos observar en el diálogo real. Prosigue la pelea entre Goku y Tenshinhan y vemos como de repente este se queda mudo. Y después... ¿What? No dijo nada, eh. Entre Goku y Tenshinhan y vemos como de repente este se queda mudo. Mira, no dijo nada, o sea, no se escuchó ningún sonido, nada, ¿no? Que de decir... ¿No? Algo así. Y después habla sin abrir la boca. ¡Ahora me toca! ¡Shh! Detallitos que le agregó el latino, eh. Pero no se sienten tan bien. ¿Por qué? Porque lo que hubiera acá, si va a agregar algún diálogo cuando el personaje no mueve la boca en ningún momento, pues debería hacerlo con un efecto de pensamiento, ¿no? Como si lo estuviera pensando, ¿no? Ahí hubiera quedado más disfrazado y mejor. No que solamente le pongan el diálogo como si lo estuviera diciendo directamente y sin abrir la boca. Eso sí está muy mal. La pelea avanza y vemos como Tenshinhan usa la técnica esa de multiplicación de cuerpos. Ah, cuadruplicación, ¿verdad? Y no está mal, eh. O sea, es una traducción. Porque la técnica en japonés no me acuerdo cómo se llama. Pero esta técnica la llaman cuadruplicación. Pues, ¿qué? ¿Cómo se llama esta técnica aquí? Es mi última técnica, llamada cuadruplicación. Ajá, exacto. Realizó una técnica misteriosa llamada cuadruplicación. La cuadruplicación. Esta técnica en realidad se llama Shishin no Ken. Shishin no Ken, vale. A ver, pero esto en latino nunca lo han pronunciado, jamás. Porque también, esta es la primera vez que Tenshinhan utiliza esa técnica, creo. Sí, es la primera vez, ¿ok? Porque en un anterior torneo Tenshinhan lo que hizo fue sacar dos brazos extra, nada más. Pero, aquí utiliza la primera vez la técnica de cuadruplicación. Y en la saga de Cell, pues, Cell utiliza esa misma técnica, ¿vale? Pero Shishin no Ken no dice en latino, no lo dice. Dicen cuadruplicación y me parece una traducción. Es como la de Shunkanido teletransportación. Así que, no hay problema. Y jamás será dicha correctamente en este doblaje. Pero cuadruplicación no me parece una traducción mala. Siempre dirán, o cuadruplicación o multiplicación. Empieza la siguiente... Multiplicación. No recuerdo. Creo que lo dirán en Z. Pero no recuerdo si lo dicen multiplicación. Y aquí pasa una cosa que es totalmente indefinible. Indefinible. ¿Qué pasó cuatro lámparas? A ver, Fred... ¿Qué? No, no, no. Espera, espera. Multiplicación. Empieza la siguiente pelea. Shen versus Piccolo. Y aquí pasa una cosa que... Que es totalmente indefinible. ¿Qué pasó cuatro lámparas? A ver... ¿Cuatro lámparas? Esto está mal, ¿eh? Esto no está bien. O sea, en vez de decir, ¿no? Cuatro ojos, ¿no? Que... Que es porque tiene lentes, ¿no? Todo eso. Es un chiste, ¿vale? Aunque no sé cómo Piccolo puede decir eso, ¿no? Cuatro ojos, pero bueno. Acá ha dicho cuatro lámparas. ¿Qué pasó acá? Que en el guión decía eso. Que diga eso. Frena, frena, frena. Porque... What the fuck? ¿Qué pasó cuatro lámparas? No, eso está mal, ¿eh? Está mal. A ver, a ver si estoy entendiendo yo esto. ¿Está llamando cuatro lámparas a Shen? Porque este usa gafas. Pero... No, pero... Lámparas no tienen nada que ver con... Cuatro ojos, ¿no? Cuatro lámparas no tienen nada que ver con cuatro ojos. No sé por qué le dice así. Error, ¿eh? En vez de decir cuatro ojos... ¿Está diciendo cuatro lámparas? ¿Por qué? Y da igual. Aún más importante. ¿Por qué demonios le ha cambiado la voz a Piccolo? No, es que hemos pasado de esto... Estuvo cerca. A esto otro. ¿Qué pasó cuatro lámparas? No hubiera... No se nota tanto la diferencia, ¿eh? Pero después sí. Porque después... Como que a la voz de Piccolo le hacen un poco más aguda. Y... No sé por qué. Lo hubieran... Lo hubieran dejado tal como estaba. Pero sí. Acá no se nota tanto. Pero después... Lo hacen más aguda. Y después ya le vuelven a la normalidad. ¿No hubiera sido mejor que huyeras? Y justo después Bulma dice esto. ¡Me aviso! ¡Eso! A ver... Lo han estado peleando con mucha fuerza desde el principio. Pero... A ver... Creo que todavía no han empezado a pelear, creo yo, ¿eh? ¿Qué pasó cuando... Porque acá... Imagino que es la escena siguiente. Y cuando Chen recién está entrando al cuadrilátero. ¡Qué raro! ¿No hubiera sido mejor que huyeras? Y justo después Bulma dice esto. ¡Me aviso! ¡Eso hombre está peleando con mucha fuerza desde el principio! Dice que Chen está peleando... Pero creo que recién van a pelear. Esto es muy, muy raro. Es otro error también. Con mucha fuerza desde el principio. ¿Pero qué me estás contando? Pero si la pelea todavía no ha empezado. Que están aquí... Todavía... Ahí está. Y a los dos mirándose ahí. Y el árbitro ni siquiera... Ha comenzado la pelea. Te derrotaré en solo unos segundos. Vale. Después de eliminar a Goku... No tendrías obstáculos para conquistar el universo entero. ¡Ah! ¡Error! ¡Qué lamentable! Verdad. Me había olvidado de esto. Sí, esto lo dice en latino. El universo entero. Cuando solamente Piccolo aspira a conquistar todo el planeta Tierra. Nada más. El universo entero bien complicado. Nunca lo va a hacer. Jamás. ¿Quieres apoblarte de él? Pues ya está, gente. Un error grave. Y ya vamos a... Dos errores graves. Ya vamos a dos errores graves. Uno de cuatro lámparas. Y ahora este. Graves, ¿eh? Confirmado. El Piccolo, hijo Junior, quiere conquistar el universo entero. Sin duda sueña a lo grande. ¿Cómo lo sabes? ¿Pero eso qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes que voy a conquistar el universo entero? Es increíble. Pensé que solamente Freezer lo sabía, pero no. Ahora Shen también lo sabe. Y obviamente... Nada, esto me lo estoy inventando yo por si acá. La pelea por fin empieza y todo el mundo se queda impresionado ante semejante espectáculo inimaginable de poderes. Todo sucede tan rápido que no sabemos lo que está ocurriendo. Y ahora es cuando Tencian dice una frase rarísima que no tiene mucho sentido. No. No solamente su velocidad. Sí. Esas técnicas con mucha rapidez. ¿Qué? A ver, espera, espera. Como va todo muy rápido, pues... No se ve nada, ¿no? Es como lo dice el árbitro, pero... Lo que dice Ten Shin Han no me cuadra. O sea, técnicas con mucha rapidez. O sea, técnicas lo está llamando a los golpes y patadas que se están dando. O sea, lo está diciendo separadamente. No. Me da suda, gente. Yo os voy a poner los diálogos reales y ya está. Sí. No. Su velocidad. Sus técnicas. Esas técnicas con mucha rapidez. Acá lo han dicho mal porque en japonés... Poner los diálogos reales y ya está. Sí. Mira. No. Su velocidad. Sus técnicas. O sea, lo está diciendo separadamente. Y acá es Ten Shin Han como lo que lo está diciendo junto todo, ¿eh? Y por si fuera poco, no han desprendido ninguna energía mientras luchaban. Ah, claro. Entonces no ha desprendido Ki. Raro, ¿eh? Raro. Raro diálogo. Pero no se me hace un error tan grave. Pero sí es algo curioso y raro que haya dicho esto. Pero creo que en japonés también están diciendo sobre sus técnicas y su velocidad. Y lo que ha hecho el latino es juntarlo, los dos. Cuando debería haberlo dicho separadamente. Digo eso, ¿eh? Porque el otro diálogo sí está más parecido al japonés. ¿Vale? Está más parecido. Pero el anterior no tanto. Pero bueno, ustedes me lo dicen en los comentarios si es que me llevo a equivocar. Pero eso es lo que yo entiendo yo. Se viene diálogo censurado. Enseguida vuelvo. ¿Dónde debe de ir? Aquí debería preguntar bien Bulma, ¿no? ¿A dónde irá? Porque ¿dónde debe de ir? Esto no me parece una buena traducción, ¿eh? Digo nomás, ¿eh? Fijo que va lavado. Bueno, lavado es baño, ¿vale? Contra más viejo se hace peor. Contra más viejo se hace peor. ¿What? Lo que siempre tiene problemas estomacales. Pero tenía una cara... Ah, vale. A ver. Acá en la traducción, como ya dije... ¿A dónde irá? Debería preguntar Bulma. Pero bueno. Error de la traducción acá. Fijo que va lavado. Contra más viejo se hace peor. Acá debería decir... Mientras más viejo se haga, peor. O mientras más viejo se hace, es peor. Pero bueno. Acá han añadido sobre problemas estomacales en latino. Sí, lo puedo notar como censura, pero... No tiene nada que ver porque en la traducción no explica nada sobre... Sobre por qué va lavado. O sea, solamente explica de... ¿No? Hace un chiste nomás, Ulón, de que... Mientras más viejo es, es peor, ¿no? Va a ir más a lavado. Va a ir más al baño. Ese es el chiste. Y en latino lo tradujeron por problemas estomacales. Pero se ha puesto muy serio, ¿vale? El único momento en el que se pone serio... Es cuando toca el trasero una... ¡Ah! Acá es entonces. No tenía una cara muy seria. Cuando el maestro pone una cara seria... Es porque se ha comido todo lo que encuentra a su paso. Porque se ha comido todo lo que encuentra a su paso. O sea, han reemplazado esto... Por... Comida. ¿Por qué? Censura. Censura. No sé por qué. ¡Eh, tú! No eres el más indicado para reírte. Sí, porque él también haría lo mismo. Porque es un pervertido igual que... Que Kamezenin. No tienes por qué reírte. Y como me daba curiosidad, he mirado esta misma escena. En castellano, catalán, francés, gallego, portugués y valenciano. No me digas que dicen lo mismo que el original. Si no, sería un feo horror de latino, ¿eh? De la censura. Pero bueno, ya sabemos cómo es el latino con la censura aquí. Y todos han hecho mal este momento. ¿Qué? A ver, o sea que es un error ya de todos los países. ¿Qué pasó acá? Pero se supone que en España decían bien muchas cosas. ¿Por qué lo habían dicho mal ahí? Si ahí obviamente trataban de pervertido también a Kamezenin. ¿Por qué? El de francés, no me preocupa porque le gusta cambiar los diálogos. Portugal, tampoco. Seguía del francés. Catalán. Bueno, podría ser por censura, sí. ¿Pero el castellano? Se han inventado una cosa rara de que el maestro Roshi se ha ido porque el torneo de artes marciales le estaba poniendo nervioso y ya está. Poniendo nervioso, no. Si no es que ha dicho por problemas, en latino ha dicho por problemas estomacales está yendo al baño. Y por comida, ¿no? Cuando se pone muy serio por comida, ¿vale? Porque va a comer todo lo que encuentra a su paso. Aquí Celio no ha explicado bien, ¿vale? Pero sí, es una censura. Pero hubiera explicado bien Celio porque ahí mismo lo está diciendo el latino. Es censura eso. Pero lo que sí me ha sorprendido es que el castellano haya dicho mal también en este momento. O sea, no sé si lo habrá dicho igual que el latino, no lo sé. Pero si ha hecho censura, no puedo creerlo, ¿eh? Pensé que solamente en Z hacía censura el castellano. La pelea avanza y Goku le lanza a Piccolo un super... Está avanzando demasiado rápido, ¿eh? Como dije, aquí ya se acaba todo... El etapa de Goku niño a mí me parece, ¿eh? Como mismo Celio lo ha remarcado. Pero Kamehamehwabe, el cual no hace... Kamehamehwabe. Kamehamehwabe. Eso me acuerdo que lo dijeron en el... En el capítulo cuando Goku está en la... En la torre músculo. ¿Vale? De gran cosa, solo le desintegra la ropa y el turbante ese que llevaba. Y ahora es cuando la gente empieza a pensar que quizá él sea Piccolo Daimaku. Oh, solamente su ropa se destrozó, pero... Ah, sí. Acá dicen Piccolo Daimaku, que en realidad es Piccolo Daimau, pero bueno. ¿Qué? Se parece a Piccolo Daimaku. ¿Qué? Es cierto, se parece mucho. Es estupendo. ¡Oh, no! Es estupendo. Tengo que repetir este momento. No me lo puedo creer. No, espera, espera. No me lo puedo creer. Que haya tenido los huevos de decir que es estupendo. Que haya vuelto Piccolo Daimaku, el mayor genocida de toda la historia. No me jodas. O sea, el que quiso matar a todos los humanos del planeta. Y todavía dice que es estupendo. O está mal esto, ¿eh? Claro, aquí obviamente están asustados, ¿no? Obvio, ¿no? Me parece mucho. Es estupendo. No me lo puedo tomar en serio esto, ¿eh? Esta parte no me lo puedo tomar en serio. ¿Cómo que es estupendo? ¿Qué se ha fumado este? Este pensará de que es un famoso. De que no es un villano. De que no es un genocida. No, este pensará de que es un famoso, ¿no? De la televisión, ¿no? De que es un luchador experto, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, verdad. Es estupendo. Ha vuelto el mayor genocida de la Tierra. Sí. Rabilla. Increíble. Genial. ¡Claro que me parezco a él! Warning. Volumen. Cuidado. Volumen alto. Soy la reencarnación de Pico. Sí, acá se... Acá, como ya lo remarqué, después se nota que su voz se vuelve muy aguda. O sea, demasiado. Aquí ya exagerado. Pero es la voz de Carlos II. Creo yo. Pero después la regresan a normalidad. Ya... Y con esa voz se queda hasta en Z, se queda hasta en GT y demás. Y aquí un poco que lo entiendo, porque recordemos que aquí Piccolo tampoco no es que esté muy... muy adulto. O sea, está joven. Y debería tener una voz tampoco no tan gruesa. Lo entiendo. Pero lo entiendo solamente en la primera. Acá la han hecho demasiado aguda. Demasiado. ¿Ok? Y eso no me gustó. Lo hubieran dejado tal cual como estaba. Y después ya cuando acabe la etapa de Goku niño, ¿no? Cuando venga Z, ahí ya le cambian un poco la voz y lo hace más grueso, porque ya es un poco más... un poco más adulto, ¿no? Digo no más. Bueno, aquí ya todos están aterrados, están diciendo... No, yo me voy. No, no puedo creerlo. Yo me voy y listo. Y además no se va a poder ir el planeta Tierra. Yo... el cambio de voz o tonalidad rara que le estaban poniendo a Piccolo. Una vez que elimine a Goku... Ya ves, aquí lo hicieron muy, muy agudo. Tú, nuevamente seré su rey. Pues de una escena para otra, ya vuelve a tener la voz buena... Aquí lo hicieron mal. ¿Por qué? Porque todavía aquí sigue joven. ¿Cuál es el motivo de ponerle una voz gruesa? Lo hubieran esperado hasta Z. Correcta clásica. Ahora puedes ver... ¿Ya ves? No sé por qué hicieron eso. Está mal. Lo hubieran mantenido toda la voz hasta todo el torneo. Ya... Como ya dije, ya en Z lo hubieran hecho... Esta voz. Que ya quedaría ya para siempre. Bueno, estoy parando demasiado. Así que vamos a continuar porque todavía queda tiempo. A ver, no estaba así igual. No estaba así igual. Estaba un poco más joven. Esta... En esta voz ya creo que ya lo tiene ya después. ¿Ok? Ojito, porque ahora es a Bulma a quien le ha cambiado la voz. Ahora no importa la competencia. Esto no me había dado cuenta. No me había dado cuenta de esto. Qué raro, ¿eh? Este lugar es más peligroso. ¿Por qué le han puesto esa voz? Que de repente la actriz de Bulma no había venido a grabar y dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a tomar a alguien que haga la voz durante algunas escenitas y ya mañana ya grabas, ¿no? Así habrían quedado, ¿no? Porque no le encuentro otra explicación. Porque en serio, es muy diferente. O sea, se nota el cambio de voz. Ocurre en este capítulo. Después vuelve a tener la misma voz de siempre. Pero bueno, eso que en cierto momento del combate Piccolo se hace gigante. Ah, sí, verdad. Se hace gigante. Esto ya no lo vuelvo a usar hasta la película, ¿no? De... De Dragon Ball. Y madre de Dios, el árbitro dice una cosa que yo ya no sé ni cómo reírme de ello. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Esta técnica de Piccolo ya no la utiliza en la película de Dragon Ball Super Super Hero. ¿Vale? Y creo que lo hicieron por fan service porque Piccolo ni siquiera se acordaba de que se podía se podía ser grande. Cuando podían haber aprovechado cuando podían haber aprovechado esa técnica en... ¿Cómo lo puedo decir? En... En las otras sagas, ¿no? En la de... En la de Cell, ¿no? O en la de Majin Buu, tal, ¿no? Podían haberlo aprovechado. Pero sí, dice que no incrementa para nada su poder. Y esto es algo raro, ¿no? O sea, si se vuelve más grande debería volverse un poco más fuerte, ¿no? Un poco. No digo que no. Pero es muy raro. O sea, no incrementa nada su poder. Nada, no. Y en la misma película lo especifican. Me lo dicen los comentarios si realmente en realidad, ¿no? En... En algo más realista si tú te vuelves gigante te vuelves un poco más fuerte, ¿no? Porque ya puedes cargar cosas que no cargabas antes. Lo digo nomás, ¿eh? Lo digo, ustedes me lo dicen en los comentarios. Si es que en la vida real, pues... Sí incrementarías tu fuerza si te vuelves gigante. ¿Vale? Pero aquí, bueno, en la ficción de Dragon Ball, pues no. No, mantienes tu poder igual. A ver, ¿qué va a decir el árbitro? Venga. Y madre de Dios, el árbitro dice una cosa que yo ya no sé... No, pero esta técnica es bien bacana. Hay que admitirlo. Es muy fachera, nada más. Ni cómo reírme de ello. ¡Oh, es gigantesco! ¡Su tamaño es casi igual al de Gulliver en el país de los enanos! No puede ser. No, no, no puede ser. No, no, no puede ser. Yo me voy a la mierda como si... No, 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 no puede ser. No, no puede ser. Vale. No. No, no puede ser. No, no, no. Y madre de Dios, el árbitro dice una cosa que yo ya no sé ni cómo reírme de ello. ¡Oh, es gigantesco! ¡Su tamaño es casi igual al de Gulliver en el país de los enanos! Pero, ¿por qué añaden esto? ¡Gulliver en el país de los enanos! Sí, 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 cómo no, ¿no? Es que, si hacen este tipo de referencias, es como si esto, esta novela, esta historia, ¿no? Existe en el mundo de Dragon Ball, lo cual es falso. ¿Por qué? ¿Por qué añaden esto? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo de añadir esto? Esto es insultante, ¿eh? Ya antes habíamos visto que el árbitro, pues, decía este tipo de referencias, ¿no? De... De Robin, el niño maravilla, sí, sí, Robin, el niño maravilla era, y otras más, ¿no? Pero esto ya... Inclusive también, cuando Pilaf estaba con el hombre que le iba a vender la bola de dragón, hacía referencia a... a Ian Clockman, o algo así, ¿no? Y no lo puedo creer. ¿Qué cojones, árbitro? ¿Qué cojones? ¿Qué me estás contando? En el otro torneo mencionó a Robin, el niño maravilla, y ahora va y menciona a Gulliver en el país de los enanos. O sea, ¿esa historia en el mundo de Dragon Ball existe, al parecer? No. No, esto es una adaptación y ya está. Pero es malísima adaptación. Aunque sí, o sea, el tamaño de Piccolo sí un poco que se parece a esto. O sea, el de Gulliver, ¿no? Tal. Pero, esa referencia no, no es, no es para que la añadas en Dragon Ball, sinceramente. Queda mal. ¿Qué esperas de decirte? ¿Y ahora qué harás? Mayunia ha aumentado su poder. Bueno, mal, su tamaño. Mal, mal, esto... Además, ¿cómo va a decir que ha incrementado su poder si en realidad pues se supone que en esa escena del capítulo tal ni siquiera muestra casi nada de poder, ¿eh? Por si acá. es doble error del narrador. Primero, porque lo que debería decir en realidad es que ha aumentado su... Ahí está. Mayunior ha incrementado considerablemente su tamaño. Sí, obvio, ¿no? Se ve a simple vista. Tamaño. Y segundo, porque es imposible... A ver, pero, Piccolo adquiere esta forma para pelear contra Goku adolescente, adolescente, Goku, en la saga de la 23º edición del torneo de artes marciales. A pesar de ganar gran ventaja por utilizar gran parte de la plataforma y de poder crecer hasta ocupar toda la arena. Su nivel de poder no aumenta, por lo cual Goku es capaz de igualarlo en combate cuerpo a cuerpo. O sea, que tiene el mismo poder que cuando era normal, de tamaño normal. Piccolo utiliza la técnica por segunda vez creciendo ligeramente para contrarrestar a Super Gale Jr. Solo en el anime. ¿En serio? No me había dado cuenta de esto. ¡Super Gale Jr! Ya. Y se encuentra con la técnica y se encuentra con que la técnica es muy eficaz contra Super Gale Jr. a pesar de su gran aumento de tamaño y fuerza. ¿Qué? Y se encuentra con la técnica y se encuentra con que la técnica o sea, esta técnica de hacerse grande es muy eficaz contra Gale Jr. a pesar de su gran tamaño y fuerza. Gran aumento de tamaño y fuerza. Aquí está mal porque supone que solamente aumente de tamaño no de fuerza. Aquí lo están explicando mal. Que nos que nos sacaba a ver que no sacrificas la velocidad y sigue siendo tan rápido como era antes de transformarse. Incluso le dice a Gale Jr. No se puede sacrificar la velocidad para para la energía. No contra mí. A ver, esto, lo último de la parte de a pesar de su gran aumento de tamaño y fuerza. Acá no está tan bien explicado. Debería decir su gran aumento de tamaño. Pero bueno. Lo de hacerse gigante no da ningún aumento de fuerza. Si eso lo explicaron en la película como ya lo dije de Dragon Ball Super Super Hero. Aunque soy más grande mi fuerza no es distinta no es muy distinta a la de antes. Esto es solo un farol. O sea que es solamente de facha. Es fachero ahí están mostrándose que es gigantesco ¿no? Hasta su hasta cualquier parte de su cuerpo lo puede hacer grande ¿vale? Pero nada más es para pura facha. ¿ok? Es para hacerse el cool ¿no? Mejor dicho ¿no? Donde el mismo Piccolo dice que hacerse gigante no le da más poder. Como sea el torneo ya ha terminado y aquí está Goku que ya ha terminado 149 ya se acerca el final ¿eh? Intenta salvar al rey Otzatan Giuma. Lo único que puede acabar con este incendio es el macho ¡Ah! ¡Verdad! Aquí esto yo lo había remarcado en capítulos anteriores de errores de doblaje del latino ¿no? Que antes le decían mal ¿no? Eh... abanico mágico o algo así le decían pero después eh... cuando ya está terminando Dragon Ball la etapa de Goku niño decían Bajosen y aquí lo dicen aquí lo dicen aquí lo dicen para el rey Otzatan Giuma Lo único que puede acabar con este incendio es el Bajosen ¿ahí está? ¿hmm? ¿Bajosen? Bajosen está llamando al abanico este por su nombre ahí está dice Bajosen y yo lo dije lo dije full japonés y me parece genial pero antes lo llamaban hoja mágica lo que sí han respetado bastante y me impresiona es que la explicación del abanico es prácticamente idéntica a la que nos dieron en su momento ¿Bajosen? ¿Nada? si lo agitas una vez llamarás a ver pero esta explicación es igual a la del japonés me imagino yo ¿no? o sea se supone que no varía casi nada o ustedes me dicen si realmente esto en japonés es diferente porque la explicación debe ser igual ¿para qué sirve el Bajosen? ¿no? y qué es lo que hace el Bajosen me lo dicen en los comentarios sal viento si lo agitas dos veces llamará a las nubes y si lo agitas tres veces llamará a una tormenta si la agitan una vez creará un violento viento si en la segunda dijo nubes pero nubes solamente nubes o nubes de tormenta ¿verdad? agitan dos veces llamará a las nubes de tormenta y si la agitan tres veces caerá a una terrible tormenta sobre ustedes a ver a ver pero en la segunda dice que llamará a las nubes de tormenta o sea llamará y caerá una tormenta sobre ustedes en la tercera esto no es igual que llama a las nubes de tormenta y obviamente la tormenta ya hace lo suyo no le entiendo bien esto pero bueno mientras tanto aquí está Uranai Baba se siente regio doblaje 100% neutro este es sarcasmo sarcasmo es el de una claro porque si es un doblaje neutro ¿no? con acento neutro pues una traducción neutra ¿no? debería decir regio ¿no? dime ¿cómo te encuentras tortura? no soy tortura soy ¿qué? Goku mira nada más cómo has crecido dime ¿cómo te encuentras tortura? tortura soy tortura soy tortuga no diría que esto es un error pero me da igual me apetece comentarlo Goku bueno se ha equivocado no sé si realmente esto lo hicieron así o en japonés es así también que se confunden con la tortuga su nombre la ha llamado tortura en lugar de tortuga este es un chiste que creo que han traducido bastante bien ya que la idea es que en japonés Goku nunca se acuerda ah a ver ¿cómo estás unigome? unigome ¿qué hice? vamos a ponerle bien se traduce como cabeza hueca o tonto ahhh vale es un hombre y le dice urigome que significa tonto y entonces la tortuga es umigame ahhh vale umigame es tortuga de mar le corrige diciendo que es umigame que significa tortuga de mar no están bien está bien la traducción no está mal no está mal obviamente no han podido hacer ese chiste ¿no? en japonés que es un de lo que dice de tonto y tortuga de mar ¿no? que obviamente las dos palabras en japonés pues se parece por eso no está mal pero como sea da igual nada de esto importa yo lo que venía a comentar es lo que dicen ahora me gusta como lo ha remarcado está bien ¿se encuentra el maestro? ¿te refieres al gran maestro Kameisenin? ¿cómo? Kame lo siguen diciendo así Kameisenin? ni idea de quién es ese yo solo conozco al maestro Roshi madre de dios quiero a todo el mundo prestando atención a esta parte eso de Kameisenin va a desaparecer no se preocupen más adelante desaparece eso de Kameisenin y le llaman maestro Roshi toda la vida pero en estos capítulos siguen diciendo Kameisenin de acuerdo porque hemos llegado a un momento redurbio yo no sé cómo les dio igual dejar esto así porque es tremendo antes de que me digas tantas ridiculeces te presentaré a esta persona ese lo ah aquí voy a presentar a Pilaf vale sí sí este es relleno también este es del del ave fénix no del ave fénix no este es del del que necesitaban la pluma tal para hacer un nuevo bacho zen pero no me acuerdo de la ave la verdad el hombre más tenebroso del mundo de las tinieblas Pilaf es el hombre más tenebroso es el hombre más tenebroso del mundo de las tinieblas no de quién están hablando porque están hablando acá de Pilaf no el hombre más tenebroso del mundo de las tinieblas pero qué cojones es eso o sea entonces es más más terrorífico que Freddy Krueger Pilaf no puedo creerlo robos asesinatos acos robos asesinatos vale yo pensé que que iban a que esto estaba censurado pero bueno prohibidos y cometen todo tipo de violaciones no mames lol o sea a ver déjame que me explique o sea ya me fui una vez no me voy dos veces y además esto tampoco no es que sea tan tan fuerte pero me ha sorprendido o sea me estás diciendo que ellos que latino censura a más no poder muchos diálogos y que no podían decir ni siquiera matar asesinar ¿no? y acá en un capítulo de relleno ¿tienen los cojones de decir esto? hipocresía no sé no no me pongas esto se leó no verdad esta es como una foto de Pilaf pero en la vida real ¿vale? así sería Pilaf en la vida real un pedófilo de lo más brutal o ¿no? un pequeñito ahí pero con esa cara de pedófilo no me inspira confianza para nada me encanta como lo remarca Selvion la verdad es que la edición está brutal esto es para un video de terror ¿qué pasa con esto? muy largo la escena pero bueno imagínense que esto en la serie ¿no? si esto no fuera edición y esto realmente hubiera parecido así en este capítulo de Dragon Ball de relleno ¿no? así cuando dice y comete todo tipo de violaciones aparece aparece esta imagen así de Pilaf así roja roja sería brutal ¿eh? en serio ¿qué cojones ha pasado? ¿qué cojones acaba de pasar? vamos a ver vamos a ver sepa yo me pregunto como Goku y Chichi estarán ¿no? o sea estarán así oh no oh no ¿no? algo así y Goku estará preguntando ¿y qué violaciones? ¿no? estará preguntando así igual como se preguntó en la película de Super Broly que era inhóspito ¿no? en toda la serie censurando diálogos para que no sean demasiado fúrtiles hipocresía como lo dije en todo su esplendor la hipocresía del latino y bueno yo sé de que se está en los primeros capítulos ¿no? se estaba guiando del guión de Harmony Gold ¿no? todo eso ¿no? pero para que después hagan esto y no solamente esto sino que cuando ya tenían el guión mejor ¿no? como decir el guión japonés ya no igual seguían censurando y acá lo dicen tal cual es un capítulo de relleno ¿a quién le va a importar? decimos lo mismo que en japonés y ya está porque creo que en japonés decían esto así que me lo dicen los comentarios si esto es una adaptación de latino o realmente lo dicen así en japonés y luego van y luego van y dejan esto así y se quedan tan tranquilos yo es que me quedo anonadado y sobrecogido jamás me hubiera esperado esto de a mí me sorprendió pero con ganas de irme no el que sí me dio con ganas de irme es de Gulliver y el país del escenario eso fue brutal tío no me voy a olvidar de eso nunca más tío va a quedar en mi cabeza es decir que el árbitro en latinoamérica se atrevía a decir eso en dragon ball es que es increíble y bueno gente ya está oh se acabó se acabó ha sido un largo camino pero por fin hemos terminado la época ah pensé que iba a remarcar acá un error porque yo dije se acabó porque debe ser el último error ya pero acá queda tiempo quedan 7 minutos son las miércoles y estoy tan hasta los cojones de esta etapa estoy tan ansioso por concluir esto y no volver aquí nunca más en serio a Cellion se le nota muy muy enfadado y quiere terminarlo sí o sí o sea ya ya no quiere ni volver a la etapa de Goku niño solamente quiere volver a Z ya que ahí es donde comienza la fiesta ahí es donde comienza la fiesta y algo me dice que con los errores de Z con algunos capítulos lo van a acabar lo van a acabar funando a Cellion en serio lo van a funar porque hay errores pero va a remarcar algunos errores que ni siquiera la gente sabía y algo me dice que va a haber una funa brutal para hacerlo ojalá que no ojalá que no porque ya lo funaron una vez con la etapa de Goku niño pero ojalá que no se atrepan a funarlo porque porque algo así se me viene en Z porque en Z recordemos que la gente recuerda mucho Z como la mejor inclusive mejor que el japonés en latino y acá pues se les va a caer la venda de los ojos realmente bueno le deseo mucho lo mejor a Cellion que le vaya muy bien en los siguientes capítulos porque va a estar fuerte ahora mismo vamos a ver todos los errores de las cuatro pelis ah vale esto también creo que lo remarcó en castellano pero dijo que los errores que más abundaban era onda vital ¿no? y otra cosa más pero nada más son los errores más remarcables que había y en castellano no había errores o sea que acá en latino si hay errores yo no me acuerdo de estas cuatro películas a ver esta ah me acuerdo de la princesa durmiente si la princesa durmiente esta es nueva de Tau Baipai esta no me acuerdo mucho me acuerdo de la princesa durmiente y me acuerdo esta la última que tiene una mejor animación y aquí es donde muere Octavio ¿no? y Goku en latino es brutal o sea es de Laura Torres pero lo hace muy bien estas dos me acuerdo las otras no tanto de Goku niño para así ya terminar 100% con esto y poder pasar a Z tranquilamente vamos aunque como dije Cellion solamente se está guiando del latino normal el clásico que tenemos no el de cero y el dragón mágico que lo estaba haciendo One Review Gear vamos allá ¿eh? ¿pero qué hace aquí? pide un poco más hacia el oeste eso quiere decir que se encuentra dentro de ese avión ¡ah! que la esfera se encuentra dentro de ese avión y creo que no acá se equivocaba exacto gente la esfera que Bulma está buscando está dentro de ese avión esto para nada se va a contradecir dentro de poco aquí se repite el mini error ese de Goku hablando en femenino cuando no sabe lo que es una mujer ¿qué? ¿pero ¿por qué ha usado esto? acá debería decir distinto distinto a mí pero acá estás muy flaca como si supiera que es una mujer esta parte está peor que la anterior porque la anterior decía que era muy distinta y ahí solamente se podía corregir diciendo distinto pero acá no pero bueno también se puede corregir diciendo flaco pero me queda más el otro en la anterior que decía distinta que se lo podía cambiar a distinto tal bueno sigamos la historia avanza y Goku y Oolong son asaltados por no sé ¿cómo se llama este personaje? Yamcha ¿no? acá lo dirán bien ¿qué? Dios no puede ser a ver yo pregunto ¿no? ¿por qué Yamcha llena? ¿por qué? no no entiendo ¿por qué? ¿alguien me lo puede decir? a que esto nadie lo vio venir no puede ser Yamcha llena me cago en todo no podía decir solamente Yamcha nada más gracias a esta película descubrimos que el nombre completo de Yamcha es Yamcha llena es lore gente y como dato extra es lore hay una ocasión en castellano donde también cometen este error soy llena Yamcha este pero esto creo que no lo remarcó en castellano creo sí no creo que lo haya remarcado en los errores del castellano pero cometieron ese error como dije Seldion no remarca todos los errores vale tanto del castellano y latino que tienen algunos y acá hay una de esas pruebas que no ha remarcado todos los errores del castellano llena Yamcha errores este desierto es mi base de operaciones aprovecho para vale su desierto es su base de operaciones o sea él donde trabaja no ahí donde se dedica a robar en el desierto pero eso de decir mi base de operaciones es un poco muy como lo puedo decir muy de hombre de trabajo muy de hombre de oficina vale pero para Yamcha no debería decir eso ¿no? podría decir aquí es en este desierto es donde yo robo ¿no? donde yo hago lo que a mí me gusta ¿no? robar ya está no tiene por qué decir es mi centro de operaciones me suena muy oficinista eso ya mencionar que una vez más censuran el motivo por el que ULOM fue expulsado de la escuela de transporte cuando tenían la oportunidad de arreglar esto en latino no lo hicieron Dios fue expulsado de la escuela de transformación por robar las fragas de la profesora sí eso es lo canónico jardín de niños eh que no se note que es escuela de transformación que es un jardín así increíble pobre latino en vez de corregir los errores lo repiten en este doblaje jamás se deshacen sí no nunca el motivo de la expulsión de ULOM como sea aparece por fin la niña esta esta película es medio rara ¿no? porque combina muchas cosas y para la torre músculo todo eso ¿no? la niña esta estoy en busca del maestro Roshi ¿al maestro Roshi? yo he escuchado sobre él también lo conocen como Kame Senin ah sí exactamente yo no me acordaba que en las películas remarcaban esto de Kame Senin pero está bien me gusta porque acá también en el original lo remarcan también es conocido como Kame Senin ermitaño tortuga está bien bueno bueno ULOM menudo pro bastante bien hecha esta escena únicamente añadiría que lo correcto es decir para mí lo correcto es decir Kame Senin ya que Muten Roshi tampoco no me suena tan bien que digamos pero bueno tanto el castellano como el latino pues cometen errores así que pero creo que más aceptable es decir Muten Roshi que Maestro Roshi ¿vale? pero yo me quedo con Kame Senin con eso hubiera quedado estupendo no Maestro Roshi pero aún así me parece bastante satisfactorio que hayan dicho Maestro Roshi y que también es conocido claro se le conoce con dos nombres como Kame Senin así por fin se aclara que hay dos nombres por los cuales referirse al personaje se Goku como come es increíble parece que no hubiera comido nada en su vida como si fuera el último plato para comer como si fuera su última cena todo eso así por fin se aclara que hay dos nombres por los cuales referirse al personaje llegan por fin a Kame House y en serio atención porque esto es una maravilla que ignorante vale esto me ha gustado está bueno está bueno porque esto es una maravilla que tampoco conocías en el mar que ignorante no no pusieron voz acá como está viendo a a Kame Senin pues le debe preguntar ¿usted es Kame Senin? ¿no? yo pienso eso ¿no? como lo está viendo Kame Senin debería preguntar eso y acá otro sarcasmo de Seljion nunca se cansa Seljion mejor interpretación así es encima encima el maestro Roshi está mal hecho lo hubieran agregado un diálogo ¿no? responde a su diálogo inexistente esto sí que es increíble apuesto a que la niña le está preguntando si él es el maestro claro Roshi vamos a verlo Mutenrochi-sama ¿verdad? es de Soyo ¿tán rápido? ¿tán rápido? ¿tán rápido? ¿se acabó? bueno ya tiene muy pocos errores entonces pero bueno lo bueno del castellano es que no tiene casi ningún error solamente los errores que ya saben onda vital eso ¿no? pero acá el latino tiene pocos errores pero el castellano tiene muchísimo menos casi nada ya aparece en escena y tiene un regalo para el maestro Roshi a ver Krillin ¿qué te fumaste? ¿qué te fumaste? para decir que esto es un animanga a ver este es una revista ya saben ¿no? para adultos tal pero una revista de animanga una revista bueno aunque bueno ustedes también me pueden decir si realmente las revistas en Japón así de chicas desnudas ¿no? todo eso se le considera como un animanga porque para mí esto es un error pero bueno ustedes me lo dicen en los comentarios por supuesto yo tengo total fe yo no que esto es una revista de manga normal y corriente bueno dice animanga pero bueno esta es la de la princesa durmiente esta escena cerca del final de la película la música de repente ¿hoy tan rápido? desaparece vamos princesa durmiente recibe los rayos de la luna ¿y por qué está así? o sea está como si fuese falla ¿no? ya ves se escucha como si estuviera falla y de fondo está un poco la música y después la cortan vamos princesa durmiente recibe los rayos de la luna llena y despierta después de haber dormido cinco mil años esta voz es la del la del narrador en Z se nota claramente ¿ok? ¿escuchen la voz del latino? esta es la voz del narrador sí o sí despierta después de haber dormido cinco mil años y la cara de Bulma está asustada está diciendo ¿me van a sacrificar? mil años ahora princesa durmiente bañate en la luz de la luna y despierta acá sí se escucha la música de fondo vuelve a la vida tras tu letargo de cinco mil años vale en latino en latino dice lo mismo lo único que ha remarcado solamente es que la música se corta o sea no hay música pero lo que dice en latino es igual al japonés o sea está bien pero bueno eh eso es todo en esta película ¿tan rápido? o sea están pasando muy rápido las películas eh pasamos a la siguiente pero bueno primero de todo escena quedan dos películas más esta y la otra y nada por culpa de censura ya censura están aquí que bueno y tú Bulma ¿a qué viniste? a lo mejor ¿a lo mejor qué? o sea ¿a lo mejor? no entiendo eso a ver que bueno ¿y tú Bulma ¿a qué viniste? a lo mejor la ha cortado porque creo que habrá dicho algo más pero bueno pafu pafu ah ya vale esto se acuerdan ¿no? de errores en latino ¿no? donde hacía este mismo gesto cuando Ulón se disfrazó de Bulma ¿no? se convirtió en Bulma vale este es malísimo ¿eh? o sea yo yo niña pecosa ¿pero qué es eso? ¿pero qué es eso? me cuadra más lo del japonés que ya saben lo que está haciendo ¿no? quiere agarrar ya saben ¿no? las boobies ya la espera del dragón se ha alejado a unos 300 kilómetros con dirección al noroeste los noroeste noroeste no existe creo yo pero bueno es noreste ahí está la dragon ball acaba de moverse a una localización de 2300 kilómetros hacia el noreste vale noroeste what the fuck bueno se han equivocado tanto en el número y en decir noreste lo siento pero en realidad son 2300 kilómetros y no es al noroeste sino al noreste está a 300 kilómetros hacia el noroeste ¿verdad? no, no bueno insisto en realidad es al noreste por lo menos han respetado el número erróneo y la localización errónea pero bueno lo correcto es esto y son 2300 kilómetros pero justo antes de esto podemos observar esta escena no ¿cómo que detengan ese jet? o sea que alguien los está invadiendo antes de esto podemos observar esta escena es antes de esta escena vale está mal o sea o sea se supone que los está invadiendo un jet y por eso quiere que lo detenga está mal hecho esto el maestro Utsuru está diciendo detengan ese jet cuando no existe tal jet lo ¿what? lo que debería decir es preparen ese jet ah pero si existe un jet si existe aquí salió pues como que no existe o sea si existe ah entonces está diciendo preparen el jet para que Taupai Pai vaya allá a recoger la bola de dragón eso vale pero eso de que ese jet no existe es muy raro no si existe solamente que lo van a preparar para Taupai Pai no no es que nadie los esté invadiendo nada de eso y es entonces cuando aparece Taupai Pai diciendo si el no necesita un jet con este como lo puede decir con el muro ¿no? sobra o viaja calcula la fuerza para para lanzarlo y listo que no es necesario porque usará la columna para viajar y tal aquí la han cambiado porque esta escena era en el original era con la red ribbon pero ahí pues en la película han añadido a su hermano ¿no? vale no mami no a ver este es un error muy muy grave ya van tres errores tres errores o cuatro errores graves ¿cómo que dice que está viva? está ¿qué le pasa? acá me sé ni que está fumado no esto está mal está mal ¿cómo va a decir eso? está viva bueno pues al parecer en esta película Goku es de género fluido pues no es un error es un error ese es como el error que que ya saben ¿no? de Upa cuando le llaman que es niña ¿no? y en realidad es niño ¿vale? es un error muy parecido pero esta vez al protagonista que extraño que no se hayan dado cuenta de este error o sea aquí dan a entender de que Kameisenin cree que Goku es niña malísimo ya está podemos pasar a la siguiente película hola bueno ya se acabó quedan 3 minutos ¿eh? lo primero que quiero mencionar es que Bulma tiene la voz cambiada así se nota despídete de este mundo despídete de este mundo está bien está bien ¿por qué no se murió con los disparos? ¡Alto! 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 ¡Yo no soy ningún espíritu maligno! en fin que Goku y Oolong se encuentran y tienen una conversación que me parece bastante difícil de comprender ¿otra vez se transformó? ¡Oye! ¡Eras un tipo muy ocupado! ¿vale? ¡No! ¡Esta es otra de mis poderosas transformaciones! ¡Soy el ma... ¿qué? a ver esto está mal no es otra o sea es ese es su no es ninguna transformación es su apariencia normal ¿ok? no es ninguna transformación es su apariencia normal error de latino ¡Maravilloso! Dice que esta forma es otra de sus maravillosas transformaciones cuando WTF es al contrario esto no es una transformación es su apariencia normal la que con él ha nacido todo eso porque a ver ¿de qué gana transformarse en un chanchito? a ver yo les pregunto a ustedes ¿de qué gana transformarse en un chanchito? si si con eso ni lo va a asustar a Goku nada ¿ok? obviamente no es una transformación es una transformación ¿entonces esa es tu identidad? te sorprenderá cuando te diga esto puedo transformarme aunque solo sea por 5 minutos está bien está bien es tan tonto que no me sorprende nada ¿cómo? la han cambiado al diálogo ¿eh? es tan tonto que no me sorprende nada es como una frase así mal dicho ¿no puedo transformarme aunque solo sea por 5 minutos? es tan tonto no hacía falta que intentara sorprenderme vale esto me cuadra más en japonés me cuadra más que no me sorprende nada verga otra vez la misma situación de antes aparece en Yamcha y Puar y pasa lo que tiene que pasar los sacaron de la escuela por hacerle travesuras a las maestras vale eso está ligeramente mejor que las anteriores por hacerle travesuras a las maestras está bien está bien la cosa es que no especifica que clase de travesuras será así que está mejor está mejor por lo menos está mejor pero no han dicho correctamente o sea que tipo de travesuras pero está mejor o sea es una manera general de decirla de que hace travesuras a la profesora ¿no? está bien tampoco no lo puedo considerar que sea un error pero está bueno está mejor que las anteriores sí pero nunca sabremos qué travesuras serán eso será un misterio eterno que por cierto a Yamcha también le ha cambiado la voz quiero que me entreguen su dinero y sus cápsulas así se nota es una voz más juvenil vaya muchacho parece que tienes muchos deseos de visitar el paraíso increíble ¿no? visitar el paraíso la peli avanza y aparece la tortuga pidiendo que la lleven al mar y Bulma le dice a Goku que deje de fastidiar y se olvide de la tortuga ay Goku como fastidias lo que me interesa ahora es ir en busca de las esferas olvídate de la tortuga ¿y qué hacen? pues ir al mar me recordó mucho a esta ahhh a ver a ver esto pero lo estará diciendo porque ella no quiere llevar a la tortuga ¿no? y quiere que Goku se concentre en otra cosa en vez de ayudarla pero Goku no le hace caso e igual van a al mar ¿no? a dejarla no me parece tampoco que sea un error error ok este otro momento podríamos ir todos al cine pero de jugar a las cartas nada ¿entendido? ha dicho claro seguro a esta escena es verdad ¿no? del castellano a ver pero acá lo especifica acá lo especifica pero sí ahí hay una relación entre esas dos escenas tanto el latino como el castellano ok es que en el otro en el latino no le especificaba tanto o sea era como si fuera un regaño ¿no? no era como si sinceramente Bulma lo iba a hacer ¿vale? ¿qué hacen? lo que quiero saber es que en esa escena ¿qué es lo que dice en japonés? ¿dice igual que en latino? me lo dice en los comentarios también jugar a las cartas evidentemente uuuh llegó Kamezenin a ver vamos a ver ¿qué dice? ¿qué ayudaron a la tortuga? mi nombre es Kamezenin aunque hay muchas personas que me conocen como el maestro Roshi vale igual que en la segunda película no si más no recuerdo no igual que en la en la primera película igual que en la primera película que mostró o sea se presenta como maestro Roshi que también lo conocen como Kamezenin también otra vez muy buena presentación salvo por lo de maestro Roshi me sorprende las varias veces que están diciendo Kamezenin y que luego eso se desecha totalmente si exactamente como lo remarqué eso ya va a desaparecer ok después de algunos capítulos ya eso ya desaparece ya no hay ok en Z eso desaparece no men a ver a ver a ver como que esferas del poder ya se había establecido que era esferas del dragón y esta película creo que es después de Z no es no es antes es después de Z o sea que ya estaba estandarizado así que no sé qué les pasó acá de repente en el guión se equivocaron y en vez de decir esferas del dragón le han puesto esferas del poder porque si no no lo entiendo pero bueno wow las esferas del poder eso es nuevo tremendo nombre en fin si es nuevo el teniente black este acaba consiguiendo la maquinola que usa para destruir toda la porque en latino no habían dicho nunca esferas del poder creo eh habían dicho esferas del fuego pero nunca esferas del poder base de la red ribbon y no sé qué tiene la música de GTM hoy tiene la voz de Vegetta digo la voz de Nappa que estoy hablando la voz de Nappa tiene la voz de Nappa la voz de Nappa es muy recurrente en el doblaje latino esto es raro porque se supone que en esta película él es el traidor como que el traidor de Red o sea Red no era ningún traidor ok él lo traicionó para liderar a la patrulla roja como lo llaman en latino vale error eh pelotudo como que el traidor de Red pero si el traidor eres tú claro obvio que acabas de reventar el ejército del que formabas parte y ya esta gente hemos ya se acabó las cuatro películas ya se acabó las cuatro películas llegado al final con esto hemos terminado de comentar toda la época de Goku niño ha sido un largo camino un largo y asqueroso camino pero un largo y asqueroso camino eh lo hemos conseguido así que bueno en la siguiente oh se viene lo fuerte el plato fuerte ¿no? como dice Luisito ahora se viene lo chido ojalá que los mexicanos ni ningún latinoamericano pues trate de decir que los errores que si hay algún error ustedes saben que yo lo voy a remarcar y si no hay error también lo voy a remarcar pero si son errores graves ojalá que no estén justificándolo todo estaremos con los errores de Z se viene aquí ya Cedrion saca la escopeta y dice voy a con todo y bueno aquí ya se acaba la parte número 21 de todos los errores en latino por fin se acabó la etapa de Goku niño por fin y ahora si viene lo de Z como dije ojalá que no funen a Cedrion porque algo me dice que puede haber una funa con lo que va a decir en Z ojalá que no ojalá que no pero bueno si les ha gustado mi reacción y tienen alguna opinión sobre ya saben mi reacción o el video original me lo dice en los comentarios ok y si quieren que reaccione a la parte número 22 esta reacción tiene que llegar mmm yo sé igual si llega a 25 likes o más yo reacciono a la parte número 22 y bueno y si Cedrion ve esta reacción y las anteriores reacciones tanto el latino y el castellano que Cedrion nunca me ha comentado por el momento no sabe de mi existencia pero si en caso llega a verlo pues me puede comentar ¿no? que le parece como lo comento si está bien si está mal me lo dice en los comentarios yo soy Bici que vende nos vemos hasta la siguiente parte ah este capítulo me ha gustado tengo que meterme y ya me ha hecho irme con eso del Gulliver el país de los enanos no lo voy a olvidar eso miren hasta se me ha quedado grabado ya ya no lo voy a olvidar Dios pero bueno y en la edición Cedrion se sigue superando cada en cada parte lo hace muy bien nos vemos chao no lo voy a olvidar no lo voy a olvidar no lo voy a olvidar